Música Gracias por seguir con nosotros aquí en Buenos Días Latino Amigos ¿Qué tal? Nos vamos ahora para Orlando con Gaby y el asesor de seguros Matías Aznar que nos viene a hablar de la importancia de los seguros de vida y muerte así que vamos a verlo adelante Buenos días latinos, bienvenidos todos a disfrutar de este segmento maravilloso y en esta oportunidad nos acompaña el corredor de seguros Matías Aznar ¿Cómo estás Matías? Muy bien, muy bien, gracias por invitarme Bueno, hoy vamos a hablar un tema quizás que a muchas familias no le toca o no le gusta abordar porque tiene que ver con cuando la vida se acaba Correcto Pero hablamos de la muerte, estábamos hablando fuera del aire de la muerte y entendemos que es parte de la vida y son temas que definitivamente hay que hablarlos porque luego que el familiar fallece quedan una serie de problemas e inconvenientes y sobre todo para la gente que va llegando a los Estados Unidos latinos de diferentes partes del mundo que se acercan a buscar nuevas oportunidades desconocen todo esto Lo primero es la diferencia del seguro de vida y el seguro de accidente es decir, si yo obtengo una póliza que me cubre accidentes no tiene nada que ver con el seguro de vida Correcto Explícanos eso El seguro de accidente es un seguro de vida por muerte basado en accidente solamente Entonces tienes tus dos posibilidades Tu seguro de vida normal te cubre muerte natural, muerte de operación, etc. ¿Hasta por accidente? No accidente Ok, no accidente Entonces el accidente viene siendo el segundo paso Muchas pólizas en general te venden tu muerte natural y tu accidente opcional pero es importante tener los dos porque uno en realidad en el momento de morir uno obviamente no sabe cómo va a llegar ese día pero es importante cubrir ambas bases Uno tiene un costo mucho más alto que el otro El accidente siempre es menor porque es solamente por el accidente pero es importante, igual de importante tener los dos ¿Varían los costos según la edad, los padecimientos físicos previos de la persona? ¿Si diabéticas? Correcto ¿Si varían? Si, lo principal es la edad La edad, estado civil obviamente mientras más joven es la persona el individuo más económico es el seguro y mientras más adulto, más anciano es más difícil conseguirlo y más costoso por el término de vida que a uno le queda en el laberaje Bueno, que se supone, ¿no? Se supone, claro Que se supone que debería ser Luego hablábamos también fuera del aire lo importante de un, hablábamos de, no es una póliza, es el testamento Un testamento Y de repente para mucha gente, inmigrantes de Puerto Rico, Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil que nuestra cultura o nuestra manera de manejar las pólizas es totalmente diferente en este país debe haber un testamento dos tipos de testamento y hablábamos de eso Explícanos un poco para los televidentes Mira, en realidad existen dos tipos de testamento Tu testamento normal, que es para después de la muerte y tu testamento vital, que es cuando estás vivo pero no puedes decidir por ti mismo Entonces el testamento normal son tus instrucciones después de que mueres Y tu testamento vital son tus instrucciones en caso de que tú como individuo no puedas decidir Es decir, que una persona que por X motivo resulta que cae en coma obviamente no está en sus sentidos Claro Le toca decidir a la esposa si la tiene, al hijo mayor si lo tiene, a la mamá, a quien tenga allí a su lado Decidir por él Bueno, no, vamos a vender la casa porque hay que pagar los costos de hospitalización y no tenemos para hacerlo Entonces van a exigir ese testamento vital Sin el documento vital tú no puedes manejar los poderes o los bienes de esa persona Así sea familiar Entonces con un testamento vital tú puedes ir al banco y decir Esta persona no puede decidir, yo voy a decidir, déjame yo pagar las cuentas, manejar los fondos, hacer los pagos de las hipotecas, etc. Pero sin ese documento y obviamente si no eres relacionado no puedes hacer nada Y qué pasa si eso sucede, algún familiar de nosotros llega a tener un accidente o se desata algún problema de salud y cae en coma Y no tengo ese testamento vital, pero necesito vender mi casa, el carro, de él, algo o de ella para poder solventar los gastos de salud ¿Qué pasa si no lo tengo? Mira, en realidad ahí es donde el problema empieza Porque en realidad el intermediario de todo esto es la corte estatal o la corte federal En tu caso tú tendrías que poner una querella, una demanda a la corte, diciéndole a la corte Esto es lo que yo quiero hacer y esperar que la corte haga esto El problema es que eso es un proceso largo, cuesta dinero Y a la misma vez tienes el problema de tu familiar que está esperando por tus decisiones Este documento te elimina todo ese problema en general y te da a ti el control del problema inmediatamente Y es súper importante porque de repente la vida te cambia en un segundo De la noche a la mañana Y me decías que no es tan costoso No, son documentos que lo hace un abogado, un paralegal, son notarizados Hay compañías que te los hacen por 30, 40, 50, 60 dólares y lo haces una vez en tu vida Y es eterno, pues dura para siempre Y puedes explicarnos rapidito, en segundos, este otro seguro que hablas por acá Que es de protección para pagar la deuda de hipoteca La hipoteca Eso también lo haces Sí, es un seguro de términos, 10, 20, 30 años, lo que quieras Se asegura al esposo y a la esposa Y en el caso de que alguno de los dos muriera Esa póliza de seguro paga la hipoteca de la casa completamente Dejando a la otra persona obviamente sin deudas Bueno, Matías, gracias por habernos acompañado hoy A usted amigo televidente Debe estar asegurado con todo lo que Matías nos explicaba Así que sin duda alguna Matías es la mejor opción Buenos días para todos, gracias por citar en cerros Muchísimas gracias y es muy interesante saber la diferencia Entre los seguros para accidentes y los seguros de vida Que son tan importantes y innecesarios Hay veces que no pensamos en eso Pero sí, tenemos que pensar en ellos Porque podemos dejar a nuestras familias Con muchísimas deudas y con muchísimos problemas Así que, muy importante Y muchísimas gracias por esa información tan valiosa ¡Suscríbete al canal!